Cristina Aguilera tiene un mensaje para Justin Bieber y es uno de Franco Consejo Maternal. ¿Pero qué es lo que tiene que decir la estrella que desde pequeña ya vivía su vida ante la luz pública, al astro que está teniendo que lidiar con lo bueno y lo malo de la celebrity life? Te revelamos sus palabras de consejo y aliento hoy en ¿Quién hizo qué? Justin Bieber no ha tenido precisamente un mes de paz y tranquilidad. De hecho, el suyo ha estado repleto de peleas con paparazzi, abucheos en conciertos y una extraña, bueno, una extraña máscara de gas. ¿Pero es el consejo que Cristina Aguilera tiene que regalarle uno que lo podría alejar de los estudios de grabación y las cámaras? Como la ex-coach de The Voice lo ve, es lo pertinente. Vives tu vida y es difícil crecer frente a las cámaras. Conforme creces, aprendes que necesitas tomarte momentos para ti, alejarte de las cámaras, volverte a inspirar, rejuvenecerte y refrescarte. Muy... el que tomó el consejo fue Ryan Gosling. Claro que Cristina no es ajena a lo que vive Justin como foco de los medios, habiéndose unido al club de Mickey Mouse a los 12 años de edad. Las últimas palabras que esta genie in a bottle tiene para ofrecerle al Beauty and the Beat son... Yo le diría a Bieber, no dejes que nadie te cambie o te manipule o te haga ser alguien que no eres. Ya saben lo que dicen, más sabe el diablo por viejo que por poseedor de discos multiplatino. Uno ve a Joshua Jackson y Diane Kruger juntos y pensaría, eso fue amor a primera vista. Pero no podrían estar más equivocados. La estrella de Inglorious Basterds confesó que cuando primero conoció a Josh, no se sintió en absoluto atraída al galán de Fringe. Y peor que eso, su primera cita fue todo un atropello. Realmente no quería salir con él. Cenamos en un lugar que estaba decorado con flores y yo soy alérgica a las flores. Yo no podía esperar por regresarme a mi hotel. ¡Auch! Pero no todo es problemas en el paraíso para esta pareja que ya cumplió 7 años de relación. Y todo fue gracias al mágico sentido del humor de Pacey. Después de nuestra primera cita me mandó flores acompañadas por una caja de Kleenex. Me hizo reír desde el principio. Hablando de... La risa es la mejor medicina anti alergias. A todo esto, pronto Diane Kruger estará apareciendo en The Host, adaptación de un best-seller de la misma escritora de Twilight. Gerard Butler terminó con dos huesos del cuello rotos por salvar al presidente. Menos patriótico de lo que suena. Durante la filmación de Olympus Has Fallen, sobre un guarura que debe rescatar al presidente de un secuestro terrorista en la Casa Blanca, terminó tan herido y golpeado que ni siquiera se había dado cuenta que dos huesos estaban fracturados. Hablando de... Alto umbral del dolor. Fui por una resonancia magnética y la que me atendió me dijo, ¿Te rompiste un hueso del cuello? Porque tienes un hueso salido. Y yo, ¿qué? Así que fui por una segunda resonancia y el doctor me dijo, ¿Te rompiste dos huesos del cuello? Y yo, ¿qué? Muy... suena doloroso. Pero no se preocupen por el héroe de 300 que a él no le molesta tener un hueso salido en su garganta. La única desventaja... Ya no puede llegar a esos tonos altos. Una pena. Y con este fantasma de la ópera nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos clic la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.